Música Hay cosas que no entiendo Y después se encuentra esto El caso de Devon Erikson Bienvenidos a un nuevo video Ok amigos, para comenzar Les quiero decir que este video no está nada guionado Así que si está un poco desordenado les pido disculpas Voy a tratar que no igual Bueno, ¿Qué les traigo hoy? La verdad que es bastante complicado de explicar Para comenzar, hace días que me vienen spameando esto por Instagram Y lo traigo porque me lo estaban spameando de otra manera Y cuando me puse a investigar me encontré con otra cosa totalmente diferente Muchos me vinieron a decir que investigué el caso de un chico Que se disfrazó de furro y t***ó una escuela Yo pensaba que me estaban jodiendo Pero no, solamente estaban mal informados Hoy les traigo toda la verdad sobre esto Porque casi todos están muy mal informados Así que amigos, mejor me callo y les doy la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos al caso de Devon Erikson Pero antes de comenzar, como siempre, hay que mandar un salón enorme A toda esta persona que me hicieron en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos hermoso hermano se ha casado en mi próximo video Lo único que te hagas hacer es seguirme en Instagram Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto Y nada amigos, me gustaría que dejen un buen me gusta Así este video se difunde y la gente deja de crear cosas que no son También si sos nuevo y te gusta mi contenido Te invito a suscribirte al canal He estado muy cerca de llegar a los 3 millones de suscriptores Y tu suscripción me ayudaría un montón Y nada amigos, ya he hecho todo Como le digo siempre, espero que les guste este video Pero principalmente, espero que se asusten Ok amigos, ¿por dónde comienzo? En los últimos días en TikTok Se empezó a viralizar mucho esta persona Pero no se empezó a viralizar su historia Miren algunos videos para que vean de la forma que se está viralizando Como vieron se lo está idolatrando Como que no sé, como si fuera una persona que le deben su felicidad O porque tiene una belleza extrema Bueno, ¿quién es este chico? Devon Erickson En el año 2019 Participó en un sorteo en la escuela de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas En Highland Ranch En este mató a una persona e hirió a otras 8 Pero esto no lo hizo solo Sino que lo hizo junto a Alec McKinney Y al momento de hacer esto, tenía 17 años Devon por su parte tenía 18 Hoy como casi pasaron 2 años Debería tener 20 Y bueno, en el año 2020 Devon fue condenado a cadena perpetua Acá tengo que hacer una corrección Alec no tenía 17 años Sino que tenía 16 al momento de hacer esto Y bueno, hablando sobre un poquito de esto de los juicios Devon al comienzo se declaró inocente de hacer esto Diciendo que Alec lo presionó a que participara Pero bueno, ok ¿Cómo llegó este chico Devon a hacer esto? Bueno, según las autoridades Devon llegó a esto Debido al bullying que le hacía Porque era homosexual y de baja estatura Después se encontraba a Alec McKinney Que era una persona transexual Pero nada, en fin Todos decían que Devon era una persona brillante Para comenzar era vocalista principal de una banda También tenía trabajo como instructor vocal Pero nada, en fin Tampoco la quería ser muy larga Porque como le dije No tengo guión Y empiezo a decir muchas cosas sueltas Nadie pensaba que Devon podía hacer una cosa como esta Pero así fue El 7 de mayo del año 2019 Un día como cualquiera Devon sacó una pistola de su estuche de guitarra Y lo que siguen ya saben Como les comenté Hirió a 8 personas Y mató a una Kendrick Castillo Pero este que murió fue el héroe ¿Y por qué digo que fue el héroe? Acá se relata el porqué Vamos a comenzar hablando precisamente De los homenajes que se están haciendo A la víctima hispana del teoreo de la escuela de Colorado Así es Y justamente el nombre de Kendrick Castillo Es el más sonado el día de hoy en redes sociales En medio del luto El gobernador de ese estado Amigos y familiares Han calificado al joven que ven en pantalla Como un verdadero héroe Este valiente jovencito Amante de la robótica Dio su vida por sus compañeros Enfrentando al pistolero Todo esto Mientras los demás Podían salir corriendo O se escondían Escuchemos Como la gente lo describe Kendrick Castillo Mierda una legenda Mierda una trupe Mierda su tiquete a Valhalla Y sé que estará conmigo Para el resto de mi vida Mierda una vez Cuando dijo No te muevas Kendrick Lungó Dando a todos Nosotros Tienes tiempo Para esconder Nuestros descos Y ellos Riscaron sus propias Vidas Para que podamos Todos Tienes Nosotros Bueno Ok Ya más o menos Con la historia en la mesa Vamos a pasar Con el gran problema De TikTok Como les mencioné antes Hay muchísimas personas Idolatrando a este chico Algunos se excusan Con que está bien Lo que hizo Porque lo acosaban Y otros y otras Simplemente lo admiran Porque es lindo Es más Hasta me he encontrado Comentarios Que se ponían A defenderlo a muerte Yo no entiendo Qué es lo que pasa Por la cabeza De estas personas Que hacen videos Adorando a este chico O sea Amigo Amiga Inició Un tiro En una escuela Mató a una persona E hirió A otras ocho ¿Por qué idolatras esto? Amigos Perdonen Pero me re indigna Yo me imagino A mi Con 10 años Yéndolo a decir A mi papá Que admiro A un chico Que inició Un tiro En una escuela Y creo que se pone A llorar Por el pelotudo De hijo Que le salió Y después Hay gente En Twitter Que se queja De los fans Del K-pop Amigos Quejense De esto Que da terrible asco Y nada También dejen De alimentar la historia Con que se disfrazó De furro Y mató A tantas personas Porque encima Dicen que se disfrazó Y difunden En este video Y hay gente Que no estaba enterada Como yo Que pensaba Que era verdad Así que amigos Nada También otra cosa Que quiero decir Es que me da Bastante bronca Como actúa La plataforma Al respecto A mi me habrá eliminado Más o menos 10 videos Para hablar Cosas fuertes Entre comillas Y acá Hay muchas personas Que están difundiendo Edits De un delincuente Y no hace nada Al respecto La plataforma Para mi Debería tener Un filtro Respecto a esto Porque la verdad Está bastante mal Lo digo Porque ya que a mi Me elimina Tantos videos Por lo que les dije Yo digo que esto Está a un nivel superior De los videos Que me eliminó a mi No se amigos Ustedes que opinan Al respecto También a ver Pienso que tampoco Es culpa de la plataforma Sino que de las mismas personas Que hacen los edits Como dije antes Como vas a hacer Un edit De un delincuente Es más Yo no entiendo A las personas Que comenta Que dicen Que está preso Por ser muy lindo O como se puede hacer Para sacarlo No no Sinceramente Es increíble Y como digo Siempre Cada día Las personas Me sorprenden más Me parece Que quedó todo claro Y a la gente Que anda en tiktok Idolatrando a este chico Dejadme decirte Que sos una pelotuda O un pelotudo Y si no idolatran Y ven que lo están haciendo Díganselo por mi Muchas gracias Y así que nada amigos De esta manera Voy a finalizar con el video Espero que les haya gustado Si les gustó como se Pueden dejar un buen me gusta Si quieres ver el canal Obviamente activa La campanita de notificaciones Y de compartir el video Con sus amigos Que me ayuda muchísimo Por acá les dejo Mi twitter Mi twitch Y mi instagram También se les dejo En la descripción De este video La música que les dejo Fue gracias a Emma Así que nada más gente Me hubiera jugado a verla Me despido Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! Chau!